¿Se imaginan a alguien que no pueda vivir cerca de una conexión Wi-Fi? Existe y es una señora de 63 años. Bienvenidos a Vema Geek Express. Mary Coles es una ciudadana británica de 63 años a quien las redes Wi-Fi le han hecho la vida imposible. ¿Por qué? Debido a que sufre hipersensibilidad electromagnética. Con dicha enfermedad no puede estar en lugares donde existan fuertes radiaciones de una red inalámbrica para no sentir los insoportables dolores de cabeza. Así lo informó The Daily Mail, medio que pudo reportar su caso. Al menos 3 millones de personas en todo el mundo sufren las consecuencias de esta enfermedad que puede producir cáncer. Symantec fue quien descubrió uno de los virus que ha sido denominado como uno de los más sofisticados del mundo. Se trata de Raging, un malware que ha estado en investigación desde mediados de 2013. Este solo afectaría a máquinas con Windows y sus objetivos son diversos alrededor del mundo, aunque las principales computadoras infectadas están en Rusia, Arabia Saudita, México e Irlanda. Según Symantec, debido a su complejidad, Raging debió ser construido por un gobierno o más con el fin de recopilar información en un tipo de espionaje. Según Symantec, los usuarios de caza no deberíamos preocuparnos de Raging de que es sumamente preciso para otro tipo de espionaje, no cariño. Según la Unión de Telecomunicaciones, una agencia técnica de las Naciones Unidas, hay un total de 4.300 millones de personas que no utilizan Internet frente a los 3.000 millones que sí están conectados. De todas maneras, la ONU espera que el crecimiento del uso de Internet en el mundo, por supuesto, crezca un 6,6% para que así a final de año el 44% de todos los hogares del mundo tengan acceso a Internet, en comparación, por ejemplo, con el 40% del 2013 y el 30% del año 2010. Durante el informe de la ONU se destaca a YouTube y Wikipedia como grandes y líderes fuentes de información en cuanto al audiovisual y a textos enciclopédicos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar OhMyGeek para más información de tecnología. Nos vemos el miércoles.